Bienvenido a la humanista en toda la sala, mucha gente, mucha gente acá, un espectáculo de cinco familias, la señora más de casa, bueno, sí, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. De la invididad, que significa compartir la ceremonia del matrimonio, nos ubica sin duda en el brillador de los milazones. Y desde ese lugar, agradecemos la posibilidad de compartir este momento, en este espacio. Gracias a todos. Desde tiempos remotos, los casamientos han sido ceremonias de cambio de estado con las personas. Cuando alguien termina o comienza una nueva etapa de la vida, suele acompañar a esa situación con un determinado ritual. Nuestra vida personal y social está mirada a rituales más o menos aceptados por los costumbres. Decimos nuestros saludos a la mañana, distintos que a la noche. Estrechamos la mano a un conocido, festejamos un cumpleaños, una culminación de estudios o un cambio de trabajo. Nuestros deportes están acompañados de ritual, nuestras ceremonias religiosas, partidarias y cívicas, nos colocan en una situación adecuada según sea el caso. El matrimonio es un cambio importante en el estado de las personas. Y en todas las naciones, tal hecho, exige ciertas formalidades legales. Es decir, que la relación conyugal ubica a los consultes en una nueva situación con respecto a la comunidad y al Estado. Pero cuando una pareja establece vínculos conyugal, lo hace pensando en un nuevo estilo de vida, lo hace con sentimiento profundo y no con un espíritu formal. Hay por consiguiente en esta ceremonia de cambio de estado, la intención de establecer un ínculo nuevo y en lo posible durante el año con otra persona. Hay el deseo de recibir del otro lo mejor y dar al otro lo mejor. Hay intenciones de llevar el vínculo más lejos, trayendo el mundo o adoptando niños. Viendo así el casamiento, concebemos importancia a la legalidad del vínculo, pero en cuanto al sentido espiritual y emocional, decimos que únicamente los cónyuges dan significado a esta ceremonia. En otras palabras, esta ceremonia pone a dos seres humanos en situación de emprender una vida nueva. Y es esta ceremonia en donde los contrayentes realizan esa profunda unión de acuerdo a su propio sentir. Nosotros no casamos, sino que ellos se casan delante de nuestra comunidad. Y para que esta ceremonia sea propia y verdadera, preguntamos. Luis, ¿qué es para ti este matrimonio? Para mí, la pareja es un proyecto de vida compartida. En nuestro caso, ha sido una militancia continua, tras el objetivo, todavía no alcanzado, de transformar revolucionariamente la sociedad en la que vivimos y al mismo tiempo cambiar positivamente nosotros mismos. Es algo de lo mucho que aprendimos del maestro Sino. Personalmente entiendo que la pareja es un equipo que trabaja juego a juego por una causa común en un marco doctrinario de valores y espiritualidad. Es lo que hemos hecho con él y que dan estos 50 años que llevamos juntos y nuestra intención es seguir haciéndolo. Saltando por encima de los límites que nos ponen el cuerpo, la edad y el momento histórico. Aquí de ahora, entre ustedes, que se presentan a nuestro pueblo psíquico, renuevo el voto por una relación de colaboración. Quiero y me comprometo a colaborar, a trabajar con, a seguir haciendo junto a Nébida todas las acciones a nuestro alcance que vayan en la dirección de difundir el mensaje de Sino entendiendo este mensaje en su sentido amplio, totalizador. Ratifico también, para esta etapa de nuestra pareja, mi disposición a seguir profundizando en la doctrina sigoísta porque ahí están las herramientas que hacen feliz al ser humano. Revalido el voto de mantener junto a Nébida un ámbito familiar no asfixiante, incluyente, favorable para el pensador y personal de Alberto, nuestro hijo, y de sus propios hijos. La única piel, ámbito no asfixiante. Un ámbito donde se preserve a sí mismo y la memoria de nuestros ancestros, tanto familiares como en el movimiento, de todas las personas que nos han precedido en este taller. Renuevo también, con mucho afecto, mi compromiso de cuidar y proteger a mi pareja como se cuida y se protege a un par, a una compañera, a una camarada, con total respeto por su condición de ser humano libre. Finalmente, creo que, después de todo lo que he dicho, está claro que quiero seguir caminando. con una palabra que los varones no pronunciaban en par. Amor. Amo a esta mujer. Te amo, María del Rey. Y quiero seguir junto a vos para siempre. Nelida, ¿qué es para ti este matrimonio? Esta ceremonia para mí, hoy, tiene un doble significado. Por una parte, la ratificación de 50 años compartidos con Luis. 50 años que estuvieron impulsados por el amor a la libertad y al ser humano y una gran sensibilidad por la belleza, la bondad y la alegría. Queríamos, así, crear una vida nueva que igualmente pudiera desarrollarse en libertad. Y esa vida se plasmó en la persona que más amamos. Alvaro. Pero también queríamos un mundo libre, lo intuíamos así, por la certeza de que eso era posible. Y juntos trabajamos por todo aquello que nos llevaba, que nos llenaba de sentido y de alegría. Creo, en realidad, que nos ayudó mucho que nos queríamos realmente libres y así nos reconocíamos mutuamente, libres en búsqueda y en permanente cambio. Y al tener una mirada y un ser muy cercano, había una buena disposición para comprometernos y pudimos trabajar en equipo en esta visión que compartíamos. Por otra parte, ahora iniciamos una nueva etapa en la que aspiramos a continuar sembrando todo lo que no sea posible. Lo que no sea posible. A seguir aprendiendo e insistiendo cada día en esa misma dirección y desde lo más profundo que no sea posible llegar. Proyectarnos al mundo un mundo al mundo que no sea posible llegar. Ya hay menos que antes. Seguimos más allá. Por último, quiero agradecer a mis padres, a tus padres, a mis, y a quienes los que se dieron. A vos, te agradezco, te agradezco, Alberto, que para mí representas el futuro posible. A todos los amigos que estuvieron y están siempre cerca. Y fundamentalmente ha sido nuestro maestro que nos mostró el camino del despertar y nos enseñó a insistir y a insistir y a insistir y a volar sobre las frustraciones, las debilidades y las pequeñeces guiado por la fin hacia el humano y a nosotros mismos. Te amo, y siempre no viste para el curado. ¡Bravo! 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 Este matrimonio son las más profundas. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Gracias.